Yo solo le doy, yo solo le doy, sé que soy la tuya Yo vivo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, yo vivo Yo solo vivo, mi vida, yo quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, pero vive conmigo Y yo solo algo, mi vida, yo solo llegando Yo solo solo, mi vida, quiero vivir la vida No puedo vivir la vida, no puedo vivir la vida ¡Oh, mira, mira! ¡Oye! ¡Haz por ti descansar y con el cielo te vas a bozar! ¡Eh, eh! ¡Haz por ti descansar y con el cielo te vas a amar! ¡Eh, eh! ¡Sinca para el ángel de mi corazón! ¡Me enamoro mucho más de ti! ¡Ah, eh! Como si te acercas un poco más Y veras cómo te vas a enamorar de ti ¡Ah, enca das! ¡Cuигa por ti descansar y con el cielo te vas a beter! ¡Haz por ti descansar y con el cielo te vas a nicer! ¡Haz por ti descansar y con el cielo te vas a hayır! ¡Con el cielo te vas a sacar y con el cielo te vas a dracar! Gracias.